Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenidos a un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. Si ya eres nuevo o nueva en el canal te doy la más cordial bienvenida y te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguna novedad de este maravilloso universo. Como ya te habrás dado cuenta, el día de hoy voy a hacer un challenge aquí en el canal. El challenge adivina la canción en un segundo edición, Descendientes. Como ya lo dice muy obviamente el título del challenge, encontré un video en YouTube en el que ponían un segundo de cada canción de Descendientes y yo tengo que adivinar qué canción es porque yo soy el fan número uno, entonces tengo que saber qué canción es y ustedes no me van a poder ganar. Básicamente es bastante sencillo el reto, vamos a ver si lo cumplo y si no lo cumplo, péguenme por ser un mal fan. Así que comencemos a ver el video. Ok, ahí va la primera canción y dice... Ok, eso fue más corto de lo que pensé. Una vez más. Según yo es If Only. Obviamente porque lo vi y dije obviamente este es mal cantando. Ahora no voy a ver el video y solamente voy a escuchar la canción. Y dice... Es mi parte favorita de esta canción, claramente sé cuál es. Whatever you do it's gonna be a loose loose, it's going down. Y es la parte Ben. Claramente. Ok, llevo dos puntos. Vamos a ver la que sigue. Voy a no ver el video otra vez. Otra vez, otra vez. Ah, es de las extras, ¿no? O sea, no es ninguna canción de la película. Good to be that o algo así. No, no, no. I'd rather be... Ya, ya sé cuál es. Sí, sí lo vi, sí lo vi, sí sé cuál es. Ok, no obtuve el punto. Vamos a ver la que sigue. Mi favorita también. She'll Like a Villain. Y no me van a decir que no. Y la canción es... Claramente, señores y señores, tres puntos para mí. Tres puntos. Ok, viene la ronda número cinco. Llevo tres puntos. Ah, ya, 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 ya. Uh, pensé que tenía muy frescas las canciones de la primera película. Al parecer no, pero es Be Our Guest. Be Our Guest. ¿Qué? Cuatro puntos para mí. Ok, viene la siguiente ronda. ¿Qué? No sé. ¿Qué pésimo fan soy? No sé. ¿Cuál es? No. Puede. Ser. Claramente ya sabía que era esta. Próxima ronda, prometo si adivinar. ¡Claro! Right into the core. Por favor, dime que no me equivoco. Claramente, otro punto para mí. Ya perdí la cuenta de cuántos puntos llevaba, pero próxima ronda. Voy a adivinar y según yo es You and Me. Claramente era You and Me. Un punto. Ok, próxima canción, escuchemos. Esto, sin duda alguna, es la de Did I mention, de que cantan en la primera película, se escucha todo el ruido de las gradas y es esta. Por favor, dime que sí. Punto para mí. Ok, viene la próxima ronda. Christine Chenoweth, señoras y señores. People like me. ¿Qué? ¿Qué? Esta es una de mis canciones favoritas de la primera película. O sea, no la dejaba de cantar cuando recién salió. ¿Viene la próxima? Ah, esta ya le sigue. Kiss the Girl, que salió en los créditos de la segunda película. Un punto. Ok, vamos a la última ronda. Es la última canción de la primera película que no recuerdo cómo se llama en estos momentos. Set it up. Punto extra. Bueno, no extra, pero punto para mí. Y con esto, la verdad, ya no llevé la cuenta de cuántos puntos llevaba, pero aquí está el total de mis puntos. Y claramente gané. Bueno, no gané porque hubo unas que no adiviné. Te reto a que lo hagas tú y me digas en la caja de los comentarios cuántas adivinaste. ¿Adivinaste todas? Como yo no lo hice o si lo hiciste tú bien. Dejado aquí en las que están en comentarios mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok para que vayas, me visites. Y estemos mucho más conectados. Y no te pierdas de ninguna novedad de Descendientes 3 porque ya está cada vez más cerca. Y aquí en el canal te vamos a mantener bien informado. Si no necesito mis últimos videos de Descendientes, corre a verlos porque están buenísimos. Teorías y todo explicado de lo que va a suceder, ve, ve, ve a verlos. Están muy buenos. Por eso te invito a que te suscribas, te activas la campanita de las notificaciones y le des like porque yo subo un nuevo video todos los lunes y los miércoles. Como que quedé con ganas de grabar otro reto, entonces creo que voy a grabar otro segundo reto ahora mismo. Así que mientras tanto yo te veo a ti en un nuevo video donde hablemos de todas las novedades del mundo de Disney. Chao. Chao.